Sí, de hecho yo trabajaba en la librería universitaria y luego trabajé en Servigarza. En la librería universitaria comprábamos, editábamos y vendíamos los libros periódicos y revistas a los estudiantes. Y en Servigarza, pues es una gasolinera que está en Pachuca. Ah, porque acaban de agarrar a mi ex jefe de Servigarza, el señor Oscar Pacheco. Ah, pues sí, sí me preocupa demasiado, tengo muchísimo miedo. Cuando empecé a trabajar con ellos, yo he estudiado obviamente en la universidad y pues en varias ocasiones me pidieron llevar dinero a una casa de Pachuca y otra a Tulancingo. Aparte de que obviamente también nosotros veíamos cosas que pasaban en esas instituciones. Pues principalmente venían de los cortes que hacíamos de la gasolinera y de la librería, nosotros como trabajadores. Pero el problema es que una vez se me ocurrió, de hecho, quejarme con la licenciada Maribel Solís y de literal me amenazó. O sea, me dijo que si no podía estarme quejando de esas cosas, que si yo seguía con esa actitud me iba a quitar mi trabajo y hasta me iba a afectar en mis estudios. Pues porque, digo, yo trabajaba con ellos y aparte era estudiante y había veces que ni papel en los baños había. No teníamos ni suficientes cosas en las clases ni en las aulas y de hecho nos habían prometido becas de las cuales yo nunca vi. Pues ahora me preocupa, hace unos días, de hecho, me encontraron unas personas del licenciado Damián Sosa y me amenazaron. De hecho, sí me preocupa muchísimo y tengo miedo de que algo me pase porque yo vivo aquí en Tulancingo. Pues que si me quedaba callada, si no decía nada de lo que yo había visto, pues me podían dar algún puesto o hacerme directora de algo aquí en el municipio. Pero que si yo hablaba, obviamente me iban a perjudicar en mi trabajo más adelante y no iba a poder encontrar. ¡Gracias!